el problema ahora va a ser el siguiente será callo este aparte proporcional inversiones de parte primera y paso a paso de la manera más simple posible gráfico gráfico o sea que me dice voy a ayudar en este problema claro que si vamos a usar la siguiente fórmula x y es igual a x y a su ¿cómo lo vas a resolver? ya, full ecuaciones me estás haciendo ok posiciones ah pero y el cuadrado ya ese es el cuadrado el cuadrado se debe hasta ahí no te voy a copiar todo porque o mañana tenemos falta esa es la manera más simple posible hasta mí y ahí digo que es esto bueno son números grandes el problema es que trabajan con números grandes sin simplificar al no simplificar tiene el asunto ahí recalculó los valores por aquí tenemos tantos para a tanto ok el problema de este tipo se le hace más es muy engorroso dos soluciones posibles es una cuadrática un diagrama circular ok ah mira para epa como que se perdió mi conexión a que al internet o al tengo internet ¿no? ya no voy a crear hoy ya no creo ya ya bueno vamos a dejar que siga haciendo y después vamos viendo ya hacer reporto proporcional ya viste que ese lo hace un poco más complejo el reporto proporcional lo que hacemos es agarrar a 6.800 y lo vamos a dividir en tres partes y lo vamos a dividir en tres partes una es 20 la otra es 45 y la última es 405 ojalá lo vamos a partir inversamente proporcional ¿no? a los números después cuyos cuadrados o sea esto tiene que estar elevado al cuadrado esto tiene que estar elevado al cuadrado cuyos cuadrados sean inversamente proporcional a estos números entonces 20 al cuadrado lo vamos a transformar una vez para desarrollar lo que sería 400 45 al cuadrado no sé cuánto es vamos a hacer algo más práctico vamos a borrar 20 cuadrados es decir 20 por 20 ¿lo hacemos de acuerdo? 45 por 45 por 45 y 405 es obviamente 405 siempre que tengamos este tipo de problemas intenta simplificar algo que no está haciendo mi amigo acá si ves ah se me han dado con todo ah por fin es un esquemito y bueno acá me sacó el esquemito al final 20 ese es el esquemito que yo quiero 20 por 45 ah bueno simplificamos eh quinta miren cómo simplifico quinta cuarta ya nueve siempre la misma columna quinta 81 quinta nuevamente cuatro nuevamente nueve nuevamente ocho y simplificado luego porque yo no puedo simplificar nada más por lo tanto los números con los que estaría trabajando serían cuatro y cuatro dieciséis dieciséis sería nuevamente ochenta y uno y ochenta y uno por ochenta y uno es un número muy grande que no quiero saber cuánto uno al cuadrado uno ochenta y uno por ocho cuatro uno dieciséis seis mil quinintos sesenta y uno muy grande así tenemos con eso vamos a ir trabajando ahora ocurre cuando es inversamente proporcional bien continuemos seguido diciendo que ocurre cuando es inversamente proporcional ocurre lo siguiente que nosotros bueno vamos a hacer un poquito más chido antes para hacer un poco bueno son unos dos grandes no me gusta un poquito ocurre que en vez de dieciséis no es inversamente proporcional supongo sabes y coloca uno uno sobre uno sobre seis mil quinientos sesenta entonces vamos a trabajar con fracciones uy que pasó mira todo lo que estamos haciendo cuando decimos que es inversamente proporcional tenemos que trabajar con el valor inverso o volteado es lo que estoy diciendo todo esto sale seis mil ocho ahora son fracciones no es bueno trabajar con fracciones porque se lo parece muchas veces el proceso siempre vamos a agregar una constante ya acá acá vamos a convertir ahora esas fracciones en números enteros lo vamos a convertir en números enteros para eso nos vamos a basar lo que vemos acá la obviamente todos van a terminar con k si lo voy poniendo pero lo que hay que entender es como llegamos a en este caso al número entero es lo lo trabajoso por como se llega al número entero vemos lo siguiente ya el mayor número es seis mil quinto sesenta y uno el problema es que este es ochenta y uno por el chino de uno y no tiene mira no tiene no tiene no tiene 16 en su interés la idea es que yo tengo estos valores tengo 16 tengo 81 del segundo número y tengo 81 no? esto sale 6.161 tengo 81 tengo 16 mi cosa es que todos tengan en común y se pueda simplificar es decir este 6.151 tiene que desaparecer tiene que desaparecer por lo tanto tendría que multiplicarlo ¿cuánto? por 6.561 es la única manera a cada uno de ellos a él de arriba al de abajo a todos para que se exprezca pero además tendría que multiplicarlo por 16 porque el 81 ya está dentro del tercer número pero este valor dice no está dentro del tercer número que es el más grande por lo tanto lo tengo que incluir entonces el factor a utilizar para multiplicarse ¿sabes cuál es? 81 por 81 por eso es en todos así cuando multipliques 16 y 16 se van y te queda 81 por 81 que es 6.561 borrar eso pues te va a quedar ¿qué cosa? 6.561 abajo también lo vas a multiplicar por el mismo valor 81 por 81 por 16 estoy poniendo esto lo puse abajo porque bueno pensé que me iba a faltar el espacio es la misma idea vamos a ver esto por 16 cuando multiplicas te va a quedar eso acá también ¿por cuánto? por 81 por 81 por 16 cuando multiplicas un 81 se va y te queda 81 por 16 aquí calculamos acá se van 1 por 16 acá te quedaría 81 por 16 ahorita se te cae acá la calculadora vamos a la calculadora 81 1296 acá listo por fin ya acabamos así se hace más fácil no hay que salir a procesar con esos tres valores la suma de esos tres valores 6.561 entonces nunca más 1296 más 16 tiene que ser igual a 6.800 vamos a dividir ya vamos a ver 1569 porque dicen que todos los números se hayan colocado de más 1296 más 16 7.800 va a ser un decimal es igual a 6.800 por lo tanto acá es la división entre el número de arriba y este número de acá es la división entre 6.800 entre 787 0.86 vamos a poner el redonde 0.8 este valor es importante para saber lo que me está ya has olvidado la pregunta dar la suma de cifras de la parte mayor quien de los tres te parece la parte mayor quien crees que recibe la parte mayor 6.561 la parte mayor es esa obligatoriamente entonces la respuesta sería la siguiente ah perdón para responder no pues 6.561 acá te acuerdas que era acá acá tiene un valor que es 0.86 calculamos esto 6.561 por 0.80 eso se convierte en 5.642.46 5.600 no debo 1.642 1.642 las que estamos calculando la suma de cifras sería suma de cifras sería la suma de cifras sería la suma de qué de esos números 6.162 22.27 lo corriges y listo wow problemilla problema eso eso 1.642